La canción del surcoreano Psy en solo días establece una cifra inédita y va camino a repetir el éxito de la famosa reproducción y lo hizo histórico en YouTube. Un nuevo adelanto de Superman Man of Steel ya se apodera de los fanáticos en la web. En esta nueva entrega se puede apreciar a casi la mayoría de los personajes que dan vida a esta nueva entrega del superhéroe de DC Comics. Queda poco más de dos meses para que la cinta dirigida por Zack Snyder llegue a los cines, película en que participan actores de la talla de Russell Crowe en el papel del padre biológico de Superman. El reinicio cinematográfico del popular superhéroe de DC Comics muestra a un Superman mucho más reflexivo, Clark Kent, interpretado por el actor Henry Cavill. La cinta se estrena en Chile el 13 de junio, pero aquí le presentamos un Adela. Muchas veces los trastornos relacionados con...